La llegada de la vicepresidenta Francia Márquez a su casa en Dapa, Valle del Cauca, ha causado todo tipo de reacciones. Los viajes en helicóptero para llegar a su hogar despiertan amores y odios entre los internautas. Hoy muchos se preguntan cómo es la casa de Francia y cómo vive la mujer con el cargo más importante del país. Dapa es un exclusivo sector turístico del Valle, queda a 30 minutos de Yumbo, municipio cercano a Cali. Su naturaleza adorna la vista, los atardeceres imperdibles hacen parte del paisaje y una excepcional vista del río Cauca. Pero lo que tampoco se pierde de vista son sus lujosas asientas, que hacen parte de este lugar exclusivo para vivir. Ciertamente, muy pocas personas conocen cómo es en realidad la nueva residencia de la vicepresidenta. Sin embargo, en redes sociales se filtraron pocas imágenes de esta casa, que en realidad se trata de una finca ubicado en medio de colinas y bosques tropicales. Este video revela la llegada en helicóptero de Francia. Una corta grabación de celular detalla lo que sería una nublada mañana de Dapa en esta hermosa casa de campo. Un jardín rodeado de palmeras, flores, barandas verdes y en el fondo un comedor apartado, que sería una zona de integración cubierto por un techo lleno de hojas y enramadas. Justo en la parte donde se graba el video, hay una sencilla mesa que sería un comedor familiar y una mesa de ping-pong ocupa el lado izquierdo de la escena del aterrizaje. Una fotografía retrató el momento exacto en que la vicepresidenta Francia está entrando en su residencia con una maleta en su espalda. Lo que más llamó la atención de esta escena es el fondo en que se ve un llamativo lago rodeado de una espesa y frondosa flora. Una lujosa vivienda que le pertenece al empresario de Bagué, Ember Moreno Patiño, quien durante la campaña presidencial hizo aportes económicos en el pacto histórico. Ember Moreno Patiño